Este 2022, la empresa Nativo Marketing ha creado un nuevo segmento para dirigirnos a ustedes mujeres, emprendedoras, empresarias y poder contar varias historias humanas a través de este espacio. Con el nombre NUA TV. Es por eso que esta tarde me lleno de pleitesía con nuestra primera invitada, la ingeniera Paola Matute, a quien le agradezco por permitirnos llegar a este su hogar. Bienvenida Paola, buenas tardes. Buenas tardes Natalie, que gusto tenerte aquí en mi casa. Me parece una iniciativa perfecta. Creo que nosotros las mujeres necesitamos un espacio, necesitamos contar nuestras historias, contar nuestras anécdotas, nuestro estilo de vida y sobre todo ayudarnos, apoyarnos porque las mujeres estamos para eso. Bienvenida nuevamente a mi casa y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti querida Paola. Coméntanos Paola acerca de tu familia. Claro que sí, Natalie. Te comento que nosotros somos total cuatro hermanos. Yo soy la tercera. Mi hermano mayor se llama Mauricio. La segunda se llama Jamie y la última se llama Carolina. Mis padres el señor Norberto Matute y mi madre la señora Janet Rivadeneira. Bueno, seguramente de nuestros seguidores, al escuchar el nombre de tus padres se les viene a la mente nuestra hermana Cantón Sucúa, en la ciudad de Sucúa. Ahí fueron los inicios de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez Paola? Recuerdo claramente mi infancia, una linda infancia, por supuesto. Mi madre siempre a cargo de nosotros, al cuidado de nosotros, de los estudios, que seamos buenos estudiantes, que tengamos buenas calificaciones. Recuerdo de mi padre, que siempre fue la cabeza de hogar, el que siempre estaba trabajando, el que siempre estaba trayendo el pan de cada día, como decimos, a nuestro hogar. Tuve una niñez con mucha felicidad. También ya desde pequeños fuimos incursionados al mundo de los negocios, al mundo de la venta, al mundo no tan fácil, sino de ver la manera de salir adelante. Recuerdo que mi madre, ella cocina súper bien. Y recuerdo que mi madre, desde cuando yo tenía unos ocho, nueve años de edad, ella nos mandaba a vender quimbolitos dentro de Sucúa. Entonces, nosotros hacíamos los pedidos con mi mami, con mis hermanos, y la familia y el barrio nos ayudaba a hacer los pedidos. Y recuerdo claramente que yo cogía un canastito que mi madre me daba, cogía mi bicicleta e iba a hacer la entrega a los vecinos y a lugares cercanos de Sucúa. Y me acuerdo que la familia más nuberable en ese entonces era la familia Cali, que pedían diez, doce quimbolitos. También recuerdo de mi infancia que mis padres, otro de los proyectos de mis padres fue vender pollos. Entonces, ellos siempre nos hacían coger a los pollos, acompañarles acá a la ciudad de Macas, a dejar a los pollos. Y eso es lo que recuerdo de mi infancia, la familia muy unida, ir al río, compartir con los vecinos, con los vecinos del barrio, jugar con los primos. Esos son los recuerdos que tengo en mi mente, querida Natita. Podemos decir, Paola, que los inicios de un emprendimiento o de formarte como una empresaria como lo eres ahora, inició desde muy pequeña. Qué lindo ejemplo que podemos dar a la ciudadanía que nos está observando, saber que desde pequeños tus padres confiaron en ustedes y la mejor manera de enseñarles fue que ustedes mismos labraron de alguna manera su destino. ¿Tú a qué te dedicaste? ¿Qué estudiabas en la universidad? Soy ingeniera en empresas. Entonces, yo estudié cinco años en la Universidad Católica de Cuenca, sede Macas, con mucho orgullo, con mucho entusiasmo. Terminé mis estudios y luego me fui preparando ya en lo que es actualmente lo que soy empresaria y trabajo en Orient Travel. ¿Qué edad, Paola, exactamente tu papi delega, por llamarlo así, la responsabilidad de la agencia en la que tú actualmente laboras? Papá tenía una empresa de envío de paquetería, de cartas, paquetes. Tú sabes que hace años atrás todavía no teníamos tanta tecnología de punta. Entonces, la manera de comunicarse con la gente que estaba en Estados Unidos, que estaba en España, era a través de hacerte una cartita y la cartita te llegaba después de 15 días, 20 días, 30 días. Entonces, mi padre tenía ese tipo de empresa. Y siempre nosotros, desde muy pequeños, ayudándole a papá a guardar los paquetes, a dejar los paquetes en la terminal terrestre, porque debíamos despachar a Quito, Cuenca o Guayaquil. Y recuerdo que cuando yo ya vine a vivir acá, en la ciudad de Macas, me gustó bastante el trabajo que tenía mi papi. De coger los paquetes, enviar, poner las etiquetas para quien va. Y mi papi tenía un pequeño sistema. Ese sistema era que iba el nombre de quien envía, quien recibe, si es un paquete, si es que es una carta, el número de teléfono. Entonces, a mí me llamó la atención bastante. Y a la corta edad que yo tenía de 12 o 13 años, como me gustaba, yo ya sabía del sistema. Entonces, así mi papi era como que dijo, wow, o sea, le gusta. Y desde temprana edad, 13 años exactamente, ya estaba yo a cargo de un pequeño sistema. La verdad que a lo mejor en ese entonces una persona mayor de edad debía estar a cargo de eso. Y como siempre, mi papi confiaba bastante en nosotros y veía que hacíamos un buen trabajo, la verdad. Luego pasaron los años. Obviamente yo estudié el colegio, entrenaba básquet, era seleccionada de la Federación Deportiva de Morona, Santiago. Papá y mamá siempre que nos dediquemos a los estudios, a entrenar, pero que tengamos el tiempo bastante copado. Luego ya fui mayor de edad, hasta que un día mi padre me dice, Paola, yo ya he pasado 10 años dentro de la agencia de viajes. Quiero dedicarme a otros negocios. Confío en ti, quiero que tú me des una mano. Y yo tenía apenas 21 años de edad. En ese entonces sí me sentía con dudas y yo decía, yo estoy en una edad donde tal vez los amigos, tal vez las salidas, los entrenos. Entonces me sentía un poco como confundida. Pero en todo caso, al recordar todas las cosas que ha hecho papá por nosotros, mami por nosotros, entonces dije no. O sea, él cree en mí y yo sé que también voy a poder y acepté con mucha responsabilidad estar a cargo de lo que ahora es Orientrable. Cuando los clientes iban a la empresa, lo primero que me preguntaban era, ¿dónde está su papá? ¿Queremos hablar con el señor Matute? Y yo les decía, yo estoy a cargo ahora de la empresa. Y ellos me decían, no, lo que pasa es que nosotros queremos hablar con él. Y lo decían, bueno, entonces regresamos más tarde, pero la verdad era la desconfianza, la necesidad de hablar con mi papá. Siempre a él le he comentado mis temores, mis bajoneos. Y yo le decía, pero papi, la gente no quiere hablar conmigo. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo voy a llevar adelante la empresa? La gente me dice que le llame. Y creo que mi papá salía, ni un minuto yo, papi, es que hay tales clientes, quieren hablar solo con usted. Pero en todo caso, les comento esto porque, bueno, gracias a Dios tengo a mi papá que ha sido para mí el mejor profesor que tengo en la vida. Sobre todo, él me ha dicho que él en los 10 años anteriores que tuvo en la empresa, tuvo problemas, dificultades. No todo era positivo, tuvo también momentos en los que él lloró, en los momentos difíciles que tuvieron la empresa. Pero en ningún momento decayó, en ningún momento dijo, no, esto no es para mí, voy a cerrar la oficina. Porque lo fácil en la vida, rápido se va. Entonces, todo es cuestión de entrenarse, de capacitarse. Pasó el tiempo, poco a poco iba escuchando lo que decía mi papá, cómo contestaba las consultas de los clientes, qué es lo que hacía en el tiempo que no estaba con un cliente, pero estaba con un sistema o estaba aprendiendo de pasajes, la manera de atender a sus clientes. Poco a poco fui escuchando, fui aprendiendo, hasta que no sé realmente en qué momento, pero la gente llegaba, Paola, cómo estás, sí, y trabajaba conmigo, les atendía. Todo esto que les cuento ha sido para mí bastante duro, bastante alegre en ciertos momentos. Todo esto ha sido cuestión de capacitación, de leer, de ingresarme en internet, ver maneras de cómo atender a un cliente, cómo ganarse clientes. Todo ha sido un proceso, ha sido un proceso largo, pero la verdad ahora vemos los frutos. Podemos decir, Paola, y podemos decirles a los emprendedores que nos están viendo, que si bien es cierto, el camino está lleno de situaciones, pero la perseverancia, el esfuerzo, y sobre todo, como tú lo has dicho, qué bendecida has estado con la presencia de tu padre, que en realidad fue una escuela para ti de experiencia y sobre todo de dar ese voto de confianza y decir, hija, aquí estoy, yo creo en ti. Te tocó asumir ese papel y creerlo tú también. Pero, Paola, también hablamos de la madre de familia, de la mujer que está detrás de la oficina de Orient Travel. Cuéntanos, ¿cómo eres en casa tú, Paola? Ahora que tocas el tema de ser madre de familia, que es uno de mis retos, creo que los más grandes, les comento que cuando yo inicié en Orient Travel, siempre la agencia se estaba, o lo que se refiere al trabajo de la agencia de venta de pasajes, sobre todo de reserva de pasajes, siempre estaba actualizándose. Entonces, recuerdo claramente, porque yo tuve a mi primera hija, Cielo Mar, a los 21 años de edad, a una corta edad, entonces mi papá me dice, mira, Paola, tienes que ir a Quito a capacitarte, tienes que irte una semana a Quito porque tenemos, teníamos que actualizarnos, esa es la palabra. Entonces, yo recién di a luz, mi hija estaba bastante pequeño, todavía daba de lactar, y ya se me venían los pensamientos, ¿por qué me metí en esto? ¿No voy a poder? ¿Quién le va a cuidar a mi hija? ¿Cómo van a darle la leche materna? Y todo eso. Entonces, me refiero que todo sacrificio tiene recompensa. Recuerdo que cuando estaba en un curso que era de una semana, bastante cansado, cuando uno da de lactar, siente la necesidad de estar con su hijo, de darle de comer a su hijo, me dio un poquito de fiebre, yo estaba un poco desesperada. Le llamé a mi papá, le dije que si es que podías regresarme al tercer día, mi papá me dijo que no, porque esos cursos tú tienes una preaprobación. El momento que tú apruebas esos cursos, puedes continuar con la empresa, puedes seguir con la agencia y todo eso. Dentro de aquello, también mi hija en ese entonces estaba como aprendiendo a dar los primeros pasos. Cuando yo fui a Quito, ya estaba aprendiendo a dar los primeros pasos y mi mami me llama y me dice, mi hija, tu hija caminó. Entonces, para mí era como un poco, no sabía, sí, estaba como que lloraba, como que estaba emocionada porque decía, ¿por qué yo en esos momentos no pude estar con mi hija y yo estoy acá? Pero en todo esto les comento porque uno tiene que pasar por ciertos procesos duros, tristes, pero luego ve las recompensas. Ahora, dentro de este camino y que tú hablabas también un poco de las tristezas, de los procesos duros que uno tiene que asumir, ¿en algún momento te vino por la cabeza, digamos de alguna manera, tirar la toalla y decir, esto no va más? Claro que sí. Yo creo que todo empresario o toda persona en cualquier aspecto de la vida van a existir pruebas muy grandes. Como tú dices, Natita, recuerdo que hace unos cuatro años o cinco años, la verdad, tuve inconvenientes, no tanto por una mala administración, sino que en ese entonces recuerdo que había una aerolínea que de la noche a la mañana desapareció del mercado. Entonces, lógicamente, como nosotros abarcamos bastantes clientes dentro de la provincia, se acercaban los reclamos y no sabíamos qué iba a pasar con esta aerolínea y la gente se acumulaba. Me acuerdo también justamente en ese entonces nos cayó una auditoría del SDI. Obviamente teníamos los documentos completos, pero el simple hecho que te pidan copias, documentos, te toma demasiado tiempo. Entonces, fueron momentos muy, muy duros para mí porque nosotros como Orient Travel o tal vez como Paola Matute o dentro de la familia Matute, creo que tenemos bastante ética profesional. En ningún momento pensamos en abusar del cliente o pensar solo en dinero porque realmente lo que nosotros hacemos es una pasión y lo hemos demostrado con tantos años en el mercado. Entonces, la gente llegaba, la gente reclamaba. Yo me sentía bastante triste porque había gente que planeó hace un año atrás un viaje con su familia que ahorró y ya la aerolínea desapareció. Entonces, eran muchos reclamos y la gente, entendiendo, les decía, no, es que usted tiene que responder. Y ahí mismo se nos acababa el tiempo de entregar los documentos al SDI. Entonces, hubo un momento que yo dije, no, yo no puedo más. No puedo más, no quiero esto. Me sentía bastante estresada, que me llamaban a preguntar cosas. Entonces, hubo un momento que yo llegué a casa y tenía un gran amigo en Cuenca que era el asesor comercial de Decameron. Recuerdo claramente, entré a la sala, cogí el celular, le llamé y le dije, amigo, yo no doy más con esto, pero yo lloraba. Yo lloraba y decía, esto no es justo porque todo el sacrificio que nosotros hemos hecho parece que se nos está yendo al piso. Y como siempre, papi, está pasando esto, está pasando esto. Entonces, él siempre me decía, Paola, a mí me han pasado peores cosas. Alza la cabeza. Da la cara al cliente. Tú no has hecho nada de malo. Son cosas que se dan, pero siempre habla con la verdad. La verdad te va a llegar al éxito. No tengas vergüenza, no estás mintiendo. Puede ser que el cliente dude de ti, pero tú sabes en tu conciencia está que estás diciendo la verdad. Ese fue un momento que yo nunca me voy a olvidar, que yo dije, a lo mejor voy a dejar esto de la agencia de viajes. Es un poco complicado porque tú sabes que todo trabajo, sea de una agencia de viajes, en tu casa o donde sea, siempre hay bajos y tienes que seguir adelante. Papá me dijo, mira, Paola, no agaches la cabeza. Son cosas que pasan y mete más ñeque. Trabaja más duro. La gente cree en ti y no es posible que tú estés pensando en dejar esta empresa que también te ha costado sacar adelante. Entonces, poco a poco, mi papá me dijo, a ver, pasó esto, deja atrás. No pienses porque el momento que tú estás pensando en lo que está sucediendo, no vas a poder concentrarte, no vas a poder seguir adelante. Y efectivamente, así fue. Dije que, como hemos hecho todas las cosas de manera positiva, dije lo que Dios quiera. Gracias a Dios, la aerolínea que les comento, dentro de 10 meses, reembolsó el dinero a todos los pasajeros. Fue largo el tiempo, pero nos interesaba que ese dinerito salga y poder dar a todas las personas. Podemos decirle a nuestros usuarios, a la gente que nos está observando, que las situaciones difíciles siempre van a estar, sino es la forma y la manera en como uno enfrente las situaciones. El positivismo y la sabiduría, en este caso de tu papi, para llegar con esa palabra de aliento. Maola, la gente ha depositado su confianza en ustedes durante 25 años. Sabemos que para llegar a la cima, al éxito de una empresa, no solo es el trabajo de una persona, es el trabajo en equipo. De aquellas personas que han colaborado contigo, que se viene a la memoria, ¿y cuál es ahora el equipo del trabajo con el que tú cuentas? Tu equipo de apoyo, tu equipo de capacitación, los que están contigo en las buenas y en las malas. Nosotros somos una empresa orientable, pero siempre con bases, y las bases más fuertes son los dueños, los administradores, pero en todo caso también aquí hay una parte muy fundamental, que son los ayudantes, ya que sin el apoyo de ellos, ya que sin el trabajo de ellos, tal vez no estuviéramos donde estamos ahora. Hemos tenido días buenos, días malos, pero en todo caso estamos saliendo. Recuerdo hace muchos años, cuando mi padre inició, estaba Rebeca Rivadeneira, sé que nos va a escuchar en algún momento, ella está en los Estados Unidos. También estaba Janet Mogrovejo, que también aquí en la provincia de Morona, Santiago, le conocen mucho porque es una persona, es un atleta profesional. Ellas fueron las dos primeras personas que estuvieron en Orient Travel, al menos Janet, me acuerdo que estaba como 12 años en la empresa. Luego, poco a poco, hemos tenido la ayuda de Mariuxi Jaramillo, de Delia Barreño, de Karina Quesada, estamos actualmente con María Alarcón, también pasó por nuestras oficinas Diana Vásquez, también pasó Joaquín Lituma, también pasó David Anquash, que él nos ayudó por corto tiempo, pero estuvimos con ese personal, y a mi gran amigo José, que también estaba con nosotros. Ellos son las personas que han estado con nosotros en las buenas, en las malas, ha habido situaciones como ahora, que por cuestiones de maternidad, yo tuve un embarazo bastante riesgoso, y me mandaron a que repose desde muy temprano en casa. Entonces, ahí es cuando uno dice, el equipo es bueno, el equipo te apoya, sirvió lo que enseñaste a tu equipo, y lo más lindo, o lo que más nos llena de orgullo, es que uno estando en casa, o uno ausentándose en el trabajo, al entregar todo, al capacitar a tu personal, hace que tú en algún momento puedas ausentarte. Aprovecha la oportunidad, y mandar un saludo, y sobre todo una gratitud a mi equipo de trabajo, que en todo caso, la empresa sigue surgiendo, sin la necesidad de que yo esté presente en todo momento. Y eso es parte del liderazgo, que tú manejas dentro de la empresa, que la responsabilidad también pueda ser adquirida, por nuestro equipo de trabajo, digo, es como un árbol, son las diferentes ramas, y uno confía en ese equipo de trabajo, y qué importante lo que tú has dicho, Paola, capacitar, confiar en ese equipo de trabajo, y también poder delegar funciones. ¿Cómo nos vemos, Paola, en unos 15, 20 años? En unos 15, 20 años. Mira, Nathalie, te comento, yo tengo el afán, las ganas, de que esto siga como lo hizo mi padre, que vaya de generación en generación, si Dios lo permite. Mi papá estuvo en la empresa, luego yo como hija, mi anhelo es tal vez que a mi hija Cielo, o a mi hijo Nicolás, le guste lo que yo hago, le guste lo que nosotros ayudamos a la provincia, ayudamos al país de Ecuador, y me digan, ¿sabes qué mamá? Me gusta, yo quiero quedarme a cargo, o que ellos saben la pasión que yo tengo por mi trabajo. En algún momento, cuando mis hijos estaban más pequeños, ellos estaban en la oficina, y mis hijos estaban jugando, y yo le escucho a mi Nicolás, que le dice a la hermana, y, ñaña, ¿tú quieres irte a Monpiche o Punta Centinela? Esto es todo incluido. Entonces, yo dije, wow, lo que los hijos ven, lo que los hijos escuchan, todo aprenden. Yo quisiera, si Dios permite, que en algún momento, alguien de mis hijos, se quede con la empresa. A lo mejor yo también, en un par de años, necesite abrirme a otros campos, pero sobre todo, la empresa está consolidada, pero aún más, que tenga, lo que debe tener para que surja, y esa es mi idea, la verdad. Qué grato poder conversar contigo, qué grato poderle decir a nuestra audiencia, que esta es la manera en cómo los emprendedores salen adelante, cómo podemos aprender, mediante la experiencia de cada uno de ellos. Paola, en los momentos más difíciles, ¿a qué te aferras? ¿o qué frase te identificas tú? En los momentos más difíciles, siempre va a estar Dios. Te puedo decir que siempre yo he dicho que yo creo en Dios, y lo digo con mucho respeto, y también con un poco de vergüenza, pero hace, te puedo decir que hace un año, realmente, toqué fondo. A veces las personas como humanos cometemos errores, tocamos fondo, y nos hace reflexionar, pero de todo lo malo que sucede, siempre hay algo bueno, y en mi caso fue aferrarme más a Dios. Con Dios se me hace todas las cosas un poco más fácil, a lo mejor eso, mientras yo estaba ausente en mi empresa, hizo que yo tome con la mayor calma posible, que deje a mi empresa en manos de mis chicas, pero siempre va a ser Dios, ¿sí? Eso lo digo, y lo repito porque lo estoy viviendo, lo estoy viviendo, y al que puedo digo primero es Dios. No es que no existen problemas, pero nos ayudan a tomar mejores decisiones, con más tranquilidad, y sobre todo lo que yo tengo, paz en mi alma. ¿Cómo yo me caracterizo? Yo tengo una palabra, la que me ha ayudado bastante a surgir como persona, y sobre todo en mi empresa, me gusta o me caracterizo con la palabra energía, ¿sí? Creo que eso te ayuda en donde estés, en cualquier tipo de trabajo. Por ejemplo, yo esto que te digo de energía, es a través de capacitaciones que tengo, porque como persona, como mujer, como empresaria, siempre me estoy capacitando. Veo videos, leo libros, tengo una capacitadora que aprovecho este momento, que se llama Rosita Cárdenas, que a quien también me debo, que me ha ayudado como persona, como empresaria, y ella me enseñó que la energía, es lo principal que debe existir en un negocio, en una familia, porque el momento que tú transmites energía, a una persona, esa persona confía en ti, y cierras un negocio, cierras una venta, o simplemente haces que la persona confíe, y cree en ti, que es lo más importante. Haz lo que amas, y así serás feliz, y así te vemos querida Paola, feliz, muchísimas gracias por esta oportunidad, queremos escuchar tus palabras finales, para nuestra audiencia, especialmente para las mujeres. Gracias, aprovecho la oportunidad para saludar a todas las mujeres, que nos están escuchando, que nos están viendo, ha habido momentos tan lindos, que hay mujeres, o personas que me dicen, yo quiero ser como tú, y eso lo tomo, con mucho cariño, con mucho aprecio, pero cuando yo escucho eso, digo, y medito, y digo, Paola, todavía tienes muchos errores, y si hay personas que creen en mí, y me admiran, pues cada día estoy luchando, por ser mejor. Asimismo, existen personas, a las cuales yo admiro mucho, a muchas personas, desde la persona, que la encuentro vendiendo, en la esquina, en la esquina del barrio, desde la persona, que es madre de familia, de una madre soltera, de todas las personas, sobre todo, de las mujeres, siempre es algo, saco algo positivo, decirles a ustedes, que si ustedes quieren emprender, el camino es duro, el camino es largo, pero si tú tienes una pasión, si tú te capacitas, si tú sabes aceptar, que en algún momento, no todo va a ser, no todo va a ser positivo, vas a triunfar. También decirles, con mucho aprecio, a aquellas mujeres, que son madres solteras, que no decaigan, que no se sientan mal, sino decirles, que se aferren a Dios, y que Dios es la única puerta, que nos lleva al éxito, y sobre todo, a vivir en paz, que es lo que más me ha llenado, y lo que yo les puedo decir. Gracias, queridos amigos, por seguirnos, este ha sido el primer capítulo, de NUA TV, hasta una próxima oportunidad, muchísimas gracias.